Sí, por primera vez voy a hacer una selectiva, ¿no es cierto?, el día 18 y 19 de septiembre en el Polideportivo Municipal. A la mañana van a haber cursos que los propios jurados van a estar dando, los participantes tienen los cursos gratuitos, vamos a hacer con público reducido, esto estamos tratando de hacernos, ¿cierto?, mejor dicho lo vamos a hacer con todos los cuidados necesarios, los bailarines saben que tienen que venir, ¿no es cierto?, con barbijos, sacarse solamente cuando van a bailar, y bueno, es un evento que nunca lo hice, una selectiva acá en Puerto Iguazú de la gente de Misiones. Bueno, fecha, pupe, y bueno, ¿cómo va a ser la modalidad? Cuéntenos un poquito que es una de las primeras que va a ser un evento social en un lugar cerrado, digamos. Sí, bueno, en realidad el Polideportivo es bastante abierto, o sea, si se abren las puertas de atrás, adelante, corre el aire, o sea, sí, lo vamos a hacer con la modalidad de teatro que se dice, ¿no es cierto?, que son entre 150 y 200 personas por día. Yo ya tengo 12 grupos confirmados, viene gente de San Ignacio, de Gobernador Roca, de Capiobí, de Banda Esperanza, de Posadas, y bueno, y todas las academias de Iguazú, ¿no es cierto?, que están funcionando. Vamos a tener todos los cuidados necesarios para cuidarnos entre todos, ¿no es cierto?, y bueno, y están invitados a que puedan participar y puedan ver. Como dije, va a ser con público reducido. Bueno, muy bien. Bien, las invitaciones están hechas ya, tenemos la esperanza también de que dentro de muy pronto se abra el puente, ya la gente se está vacunando. ¿Cómo va a ser esto? ¿La entrada le exige el certificado de vacunación o se admite también de alguna u otra manera? No, nosotros, el evento ya compró este aparatito de tomar la temperatura, ¿no es cierto?, vamos a tomar la temperatura, vamos a tener alcohol en gel en todos los lugares que vamos a tener gente que van a estar al cuidado de eso. Y bueno, exigirle a todos, hay mucha gente que todavía no tiene las dos vacunas, o las dos dosis, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que... Bueno, hay una vacuna que no hay directamente, ¿no? Sí, pero creo que Argentina ya está fabricando, así que bueno. Yo creería que para septiembre, ¿no es cierto?, que es mediados de septiembre, ya vamos a estar mucho mejor y bueno, y con la firme seguridad que nos vamos a cuidar entre todos y que va a ser, como vos dijiste, uno de los primeros eventos, ¿no es cierto?, al público. ¿18 y 19 de septiembre? Sí, 18 y 19 de septiembre en el Polideportivo Municipal a partir de las 15 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!